¿Cansada de caminar y caminar y no encontrar un almacén con lo que quieres y buscas? Ahora en Granada y la región del Ariari, descuentos Medellín. Todo en marcas como Holster, Diesel, Americanino, Eslova, Andino, Jeans, Buzos, Camibuzos, Blusas, en las mejores marcas y estilos, en el primer nivel, pensando en ti. En nuestro segundo nivel, pensamos en los gorditos y las gorditas, jeans, shorts, capris, blusas, pijamas, camisas, camibuzos, no busques más. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, descuentos Medellín, calle 18, frente a la esquina del Mayorista.